Hacia la cumbre voy, rumbo a la victoria, me invade la euforia, arriba sí, arriba voy, es mi camino y mi destino. Tu alma luchadora es la que te empuja ahora a pelear y no renunciar. Baraja tus opciones, haz lo que te propones sin tener miedo a fracasar. Ve siempre hacia la luz, no te hundaste en actitud, perderte no es una opción viable y lo sabes. ¡Vamos! No tengas miedo, errar es humano, aquí nadie es perfecto, todo intento no es en vano. Junto a mis compañeros unidos progresaremos, tengo la confianza de que todo saldrá bien, estoy segura 100%. Desde que empezamos paso a paso avanzamos, la victoria lo tratemos. Gol a gol, hacia la cumbre voy, rumbo a la victoria, me invade la euforia, arriba sí, arriba voy. Es mi camino y mi destino, ya hora de luchar, sin vacilar, corre más, corre más, más y más, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, sin mirar atrás. Junto a tu equipo, la gran cima alcanzarás. ¡Gracias!